La Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas de la UTM presenta una interesante oferta de carreras para este nuevo semestre. Estas están entre las de mayor demanda al interior de la universidad y a la vez son las que demandan mayor mano de obra en el plano profesional. Para la formación de los alumnos se cuenta con una malla curricular acorde a las exigencias de la educación moderna, así como un equipo humano altamente capacitado y toda una serie de equipos que facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nuestra facultad cuenta con cinco carreras o especialidades civil, eléctrica, mecánica, industrial y química. En cada una de ellas, pues la facultad cada semestre se esmera de la mejor forma para recibir a nuestros nuevos estudiantes para que ellos desde el primer día tengan la visión a qué vienen y a dónde queremos llevarles y a dónde ellos van a llevar con sus especialidades para que vean sus campos de trabajo, a dónde les tocará desenvolverse y cuál es el proceso que tiene que pasar por nuestra universidad, por nuestra facultad, desde su inicio hasta que egresen. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de ver la teoría junto con la práctica y queremos justamente que estas prácticas sean cada vez más óptimas, más efectivas para que el estudiante cuando egrese no encuentre ese abismo que antes había entre la teoría y la práctica, sino que haya más bien un puente capaz que le permita identificarse o vaya a cubrir la demanda o la necesidad de la comunidad y la sociedad. Estos laboratorios, muchos de ellos con tecnología de punta, garantizan que el alumno una vez que deja las aulas universitarias esté plenamente capacitado para ejercer su profesión con un buen desempeño. A partir del establecimiento de la gratuidad de la educación superior creció considerablemente el número de estudiantes que aspiran formarse en una de las carreras de esta facultad. Lamentablemente la capacidad instalada y el personal docente es limitado y esto obliga a establecer un número máximo de alumnos que se puedan matricular. Esta facultad solicitó al Consejo Universitario que se nos permita a todos los aspirantes ingresar a nuestra facultad una prueba de admisión o una prueba de conocimiento en la parte numérica. Nosotros el lenguaje aquí básico y que tratamos y nos entendemos como una herramienta de trabajo es los números, las matemáticas. Por esa razón nosotros en esta vez vamos a tomar una prueba y que aprovecho para indicarles a todos los jóvenes que deseen ingresar a estudiar en nuestra facultad en cualquiera de las cinco carreras, ellos van a tener la oportunidad de inscribirse primero para esta prueba que va a ser desde el día lunes primero al 23 de febrero. Al momento de la inscripción a los aspirantes se les entregará un temario en el cual constarán los temas a tomar en la evaluación de ingreso. Quienes se aprueben podrán escoger entre cualquiera de las cinco carreras que aquí se estudian Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial e Ingeniería Química.